Oye, media parrita, que me muero por un besito en tu boquita No me digas, te daré calabaza, que me muero por un besito en tu terraza No me digas, no me digas, no me digas, que no suene nuestra canción Que ya fueron los mexicanos, vayan a la rumba con el bayón No me digas, no me digas, que no suene nuestra canción Que ya fueron los mexicanos, vayan a la rumba con el bayón Oye, media parrita, que me muero por un besito en tu boquita No me digas, te daré calabaza, que me muero por un besito en tu terraza No me digas, no me digas, no me digas, que no suene nuestra canción Que ya fueron los mexicanos, vayan a la rumba con el bayón No me digas, no me digas, que no suene nuestra canción Que ya fueron los mexicanos, vayan a la rumba con el bayón Oye, media parrita, que me muero por un besito en tu boquita No me digas, te daré calabaza, que me muero por un besito en tu terraza No me digas, no me digas, no me digas, que no suene nuestra canción Que ya fueron los mexicanos, vayan a la rumba con el bayón No me digas, no me digas, que no suene nuestra canción Que ya fueron los mexicanos, vayan a la rumba con el bayón Ahí está sonando alguien, DJ Herminio, las mejores atiendas de Canarias, la tropa Chaparrita. Oíeme, Chaparrita, que me muero por un besito en tu boquita, no me digas, te daré calabaza, que me muero por un besito en tu terraza. No me digas, no me digas, no me digas que no suene nuestra canción, que ya fueron los mexicanos, vaya a la rumba con el bayón. No me digas, no me digas, que no suene nuestra canción, que ya fueron los mexicanos, vaya a la rumba con el bayón. No me digas, no me digas, que no suene nuestra canción, que ya fueron los mexicanos, vaya a la rumba con el bayón. Que ya fueron los mexicanos, vaya a la rumba con el bayón. Ahí que les da los parranderos del sur, de Can Canarias, como un vagabundo, se vale bailar. Buenas noches, señora, buenas noches, señora, hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias, hasta la vista, para mí no hay fronteras y mis sitios cualquiera. Hasta la vista, buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo, que rueda por el mundo, con mi guitarra a cuestas, y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos, es fuerte y poderoso, sin un sitio donde estar. Música Música Voy sembrando ilusiones, despertando emociones, que están dormidas, en el suelo mi lecho, y en el cielo mi techo. Música Y las estrellas, no me importa el futuro, repartiendo saludos, voy por la vida, buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Música Yo soy un vagabundo, que rueda por el mundo, con mi guitarra a cuestas, y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos, que es fuerte y poderoso, sin un sitio donde estar. Música Yo soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos, que es fuerte y poderoso, sin un sitio donde estar. Música Música Ahí tienes a los parranderos del sur de Gran Canaria, como un vagabundo. Música Ahí tenemos al dúo Gerard Van, compañera de mi vida. Música 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 Regalarte la luna, y regalarte la luna, y tallar las estrellas, armar un corazón con Saturno y Plutón, porque eres la más bella. Música 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 Con Saturno y Plutón, porque eres la más bella El cielo voy a pintarte, con los colores de Marte Rojo como el corazón, te amo mi amor, hoy voy a cantarte Y regalarte la luna, y tallar las estrellas Armar un corazón, con Saturno y Plutón, porque eres la más bella El cielo voy a pintarte, con los colores de Marte Rojo como el corazón, te amo mi amor, hoy voy a cantarte Y regalarte la luna, y tallar las estrellas Armar un corazón, con Saturno y Plutón, porque eres la más bella El cielo voy a pintarte, con los colores de Marte Rojo como el corazón, te amo mi amor, hoy voy a cantarte Ahí lo tienes, Gerak Van, compañera de mi vida Y el DJ Herminio Ahí lo tienes, Orquesta Fortaleza Con el talón del pie, a bailar El otro día en un baile, conocí una linda chica Era una bella morena, que se llamaba Enriqueta Era una noche muy linda, donde tocaba Fortaleza Y el estribillo decía Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile La gente miraba Como bailaba Enriqueta Esa morena si se mueve Con sabrosura divina Y la gente miraba Como bailaba Enriqueta Que rico como se mueve Con sabrosura divina Era una noche muy linda Donde tocaba Fortaleza Y el estribillo decía Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile ¡Eh, baila! ¡Eh, baila! Fortaleza Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile Con el talón del pie, con el talón del pie Con el talón del pie, con el talón del pie Enriqueta bailaba muy suavecito este baile Con el talón del pie, con el talón del pie Y ahí vemos a la orquesta Tenerifei Contigo quiero bailar A comenzado la fiesta Ay, qué alegre está mi pueblo Está tocando la orquesta La cumbia que yo más quiero Esta cumbia que yo canto Tiene ritmo y mucha salsa Por eso me gusta tanto Y de bailar no me dan ganas Contigo quiero bailar Hasta el amanecer En tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar Contigo quiero bailar Hasta el amanecer Y en tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar ¡Cumbia! Con esta cumbia sonando Veo el mundo más bonito Si a tu lado yo lo bailo Siento un ritmo exquisito Esa cumbia que yo canto Tiene ritmo y mucha salsa Por eso me gusta tanto Y de bailar no me dan ganas Contigo quiero bailar Hasta el amanecer Y en tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar Los rayos del sol llegar Contigo quiero bailar Contigo quiero bailar Hasta el amanecer Y en tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar Síguelo Con Tenerife Vente pa' acá Vente pa' acá Esta cumbia con esta cumbia Esta cumbia que yo canto Tiene ritmo y mucha salsa Por eso me gusta tanto Por eso me gusta tanto Y de bailar no me dan ganas Contigo quiero bailar Hasta el amanecer Y en tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar Contigo quiero bailar Hasta el amanecer Y en tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar Contigo quiero bailar Hasta el amanecer Y en tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar Contigo quiero bailar Hasta el amanecer Y en tus labios quiero ver Los rayos del sol llegar Orquesta Tenerife Contigo quiero bailar Y ahí tienes al Trio Tropical Corazón de Acero A bailar Tú me dices que no quieres Que yo me acerque a tu venas Y me muero por las ganas De sentir tu cuerpo cerca Sueño con besar Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Donde te inventé Donde te conviene Sueño con besar tu boca Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Que sí Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Ahí lo tienes El frío tropical Aquí es DJ Herminio Corazón de acero Ahí tenemos al grupo Guarapol Corrido de Mazatlan Saludos Para mis oyentes de México Y el DJ Herminio Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico Es algo sin igual Es necesario Que suenen las guitarras Para cantar Para cantarle un burrío A Mazatlán Yo sé que debo Cantar con toda el alma Para esa gente Que es todo corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y desde el faro Se escucha mi canción Ay que bonito El paseo del centenario Ay que bonita También su catedral Allá está un pobre Parece millonario Allá la vida Se pasa sin llorar Yo soy tuareño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi tanta Que tienen todos ustedes Un orgullo Y el gran orgullo Tengo de ser de más atrás Y esas mujeres Que tienen por mujeres Ante las rosas Se pueden comparar Porque el aroma Que tienen los claveles Los tienen ellas Y tienen algo más Y de sus hombres Pues que voy a decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sin que olviden Sus típicas arañas Qué lindo es todo Lo que hay en Mazatlán Ay que bonito El paseo del centenario Ay que bonita También su catedral Allá está un pobre Parece millonario Allá la vida Se pasa sin llorar Yo soy tuareño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi tanta Que tienen todos ustedes Un orgullo Y el gran orgullo De ser de Mazatlán Desde la Gomera El grupo Guarapó Corrido de Mazatlán Aquí en DJ Herminio Aquí en DJ Herminio Que suenen las guitarra Que suenen las guitarras Para cantar de un corrido A Mazatlán Yo sé que debo Cantar con toda el alma Para esa gente Que es todo corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y desde el faro Se escucha mi canción Ay que bonito Ay que bonito El paseo del centenario Ay que bonita También su catedral Allá está un pobre Parece millonario Allá la vida Se pasa sin llorar Yo soy tuareño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi tanta Que tienen todos ustedes Un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Ay Jalisco 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 Tiene su novia Que es Guadalajara Muchachas bonitas Reñulas de cara Así son las hembras En Guadalajara Me gusta escuchar Los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Oír como suenan Esos guitarrones Que te arme un tequila Con los valentones Ay Jalisco Jalisco No te arme un tequila Me sale en el alma Vivar con calor Abrir todo el pecho Pañales de grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pañales de grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Un preso canta una tarde Una muy triste canción Si mis padres me vivieran O estuvieran en prisión Si por mi hubieran hablado Me llaría su bendición Para el huérfano no hay sol Todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos Se avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy Son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborracheaba Mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba Triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba Ella me iba a consolar Recuerdo que me decía Cuando se ponía a llorar Amor de la vida mía No te vayas a marchar Porque temo que algún día No me vayas a encontrar Ahí tienes a los tres de Canarias Corridos mexicanos Aquí en T.J. Elvinia Bailando Pobrecita de mi madre Con que lástima murió Dormidita se quedó En el sueño más profundo Pero desgraciado yo Me quedé solo en el mundo Hoy mi pecho se talabra Con las penas del dolor Ay madre, madre querida Tu hijo llora por tu adiós Tú te fuiste y me dejaste En este mundo traidor Esos saltos de Jalisco Qué bonito Qué rechula es esta tierra Donde yo pero nací Donde tengo allí una novia En la fila del bautismo Al echarle agua bendita La nombraron para mí Soy del reino de los buenos Por derecho Y cuando hablo de mi tierra Se me ensancha el corazón De un orgullo que me llena Que no me cabe en el pecho Y por eso satisfecho Yo le canto a mi región Ay, los saltos de Jalisco Es mi tierra Tierra linda Rey y un grito corazón Tierra linda Tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía Yo te brindo en mi canción Tierra linda Tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía Yo te brindo en mi canción Toda mi alma, tierra mía Toda mi alma, tierra mía Gracias.